¡Garabón! 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 En un rato vamos a escuchar unas voces como la de Rosy, Román Herrero, entre otras. Son canciones de gente que cantan. Andrés de Karaoke, ¿vamos ahí? ¡Garabón! Fue un sacrificio para ellos y estamos agradecidos por la iniciativa de cantar y brindar su talento a nosotros. Vamos a seguir. ¡Garabón! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!